hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del iprix de buenos aires de la temporada 2015-2016 de la fórmula e bueno como ustedes saben el pasado fin de semana se disputó el iprix de buenos aires de la presente temporada 2015-2016 de la fórmula e que es que fue la cuarta de la misma y además es la primera carrera de todo este 2016 de la fórmula e se disputó en el barrio de puerto madero en buenos aires capital de argentina y como sabemos el ganador de la carrera fue ni más ni menos que el piloto británico de la escudería franco inglesa de ese virgin racing sandberg quien como sabemos obtuvo la pole salió desde la pole y y en segundo lugar terminó el piloto actualmente líder del campeonato de pilotos del equipo y dance renault el suizo sebastián bohemi quien largó desde el último lugar y e hizo una gran remontada hasta el segundo donde tuvo una interesante lucha con el ganador que fue sandberg y en tercer lugar llegó el rival de en el campeonato de pilotos del equipo o sea de del suizo sebastián bohemi me refiero a el brasileño del equipo audi chaffer sport el lucas digrassi y esa y esa fue la y así fue el podio de este iprix de buenos aires que fue la primera carrera de todo este 2016 de la fórmula e y la cuarta de la cuarta de la segunda temporada que ahora está en curso de la fórmula es bueno y además algo muy interesante nick heifel volvió en este iprix de buenos aires después de tener una lesión en su muñeca que le impidió correr en el en el iprix anterior que fue en punta del este en uruguay y bueno y bueno también decirles que no pude hacer la previa porque estuve muy ocupado con el trabajo pero bueno no importa fue muy bueno este iprix y el próximo iprix a disputarse será en méxico en ciudad de méxico en el autódromo hermano rodríguez que de esta forma el autódromo hermano rodríguez se convierte en el primer circuito permanente que en el que está la fórmula e y bueno pero más o menos será un circuito callejero porque usará parte del porque el iprix de méxico en ciudad de méxico usará parte del autódromo hermano rodríguez y parte de la ciudad de méxico y espero que sea una muy interesante carrera se disputará será será la quinta fecha de toda esta temporada y se disputará el próximo 12 el próximo si 12 sábado 12 de marzo en ese país bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao f1 adiós camifuera chao Gracias.